¡Vaya maceta! Matacán De mala costumbre el matacán Pero de mala costumbre el matacán De mala costumbre el matacán Pero de mala costumbre el matacán Los pollos de la comarca Te sacan el cuerpo ya Te conocen bien la marca Y te dicen matacán De mala costumbre el matacán De mala costumbre el matacán Pero de mala costumbre el matacán De mala costumbre el matacán Pero de mala costumbre el matacán Tu tiempo pasó hace tiempo Ya tú no puedes dar na' Más ideas que talento Al ardos o matacán Tu coco no sabe a na' Tu coco no sabe a na' Aguanta y aguanta Matacán, de mala costumbre Matacán Lleno de mala costumbre Matacán Lleno de mala costumbre Matacán Lleno de mala costumbre Matacán Te paren en el home pero que va No puedes patear Matacán, de mala costumbre Matacán Matacán, tu ves una jeva y al final de aquello na' Matacán, de mala costumbre, Matacán, anoche en el barrio, cámara, no estuviste en na' Matacán, de mala costumbre, Matacán, tu ves un pollito y al final te va a llevar Matacán Vaya, pero que rico Oye, lo Matacán, tu sí que estás bien perdido ¡Achá! ¡Acostúmbrate! ¡Acostúmbrate! Matacán 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 Los pollos de la comarca Matacán Te conocen bien la marca Matacán Yo conozco ese elemento Matacán Más ideas que talento Matacán Mira Matacán, mira Matacán, mira Matacán, mira Matacán, mira Matacán, mira Matacán 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 Gracias.